¡Tiempo de la soledad! ¡Oye, entonces, no palomitas, este Dios del corazón! ¡Oye, dudas, palomitas, y al mi ojo, ya me amó! ¡Oye, dudas, palomitas, y al mi ojo, ya me amó! ¡Ero, mando, solo herido, un niño, ya me amó, ya me amó! ¡Ojalá, pues, palomitas, y al mi ojo, ya me amó! ¡Ojalá, pues, palomitas, y al mi ojo, ya me amó! ¡Ero, mando, yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!